Emotiva victoria de Coosur Real Betis ante Herbalife Gran Canaria por 81-80. En la semana en la que falleció la madre del entrenador, Verdi Blanco Curro Segura, en cuya memoria se guardó un minuto de silencio. Los Gran Canarios dominaron el inicio desplegando toda su energía a través de un Schurna que trabajaba en defensa para generarse dos puntos fáciles. El regreso de Jerome Jordan como Betico no pudo llegar al mejor momento. El pivot se convertía en el referente ofensivo para detener la sangría. Su papel sería aún más importante con la elección de Whittington que se perdía el resto del encuentro por este esguince de tobillo. Los hombres de Fotis Katsikaris por su parte mantenían su buena dinámica gracias a un Okoye que desplegaba todos sus recursos para anotar. Hasta que Petit Nian entró en escena. El interior, que sumó 18 créditos, se hizo de oro conectando en los aires con las asistencias de Sipagi y dejaba el marcador en 3-7-4-1 al descanso. El regreso a las pistas nos trajo la mejor versión de De Monte Harper que sumaba 8 de sus 22 puntos de manera consecutiva para ampliar distancias de nuevo con sus rivales. Sin embargo, la energía local nunca desfalleció. Aupados por los 13 tantos de Kenan Sipagi, los sevillanos se mantenían a tiro de su rival. Albert Oliver tomaba el relevo del turco no solo en la dirección, sino también en la anotación. El base le daba la vuelta al marcador junto a un eslauter muy inspirado. Ahora eran los insulares quienes caminaban sobre el alambre. Los triples de Matt Costello dejaban abierto el final. Un final que no pudo disputar Nian tras esta caída de la lucha por el rebote dentro del último minuto. El suspense se alargaría hasta el último suspiro. A ocho décimas del final, Harper fallaba un tiro que habría empatado el partido. El posterior tiro ganador de Schurna se quedaba corto. San Pablo estallaba de alegría tras la cuarta victoria de un co-surreal Betis que comienza 2020 con un resultado para la esperanza.